En video de cámara de seguridad quedó grabado el momento como un ciudadano se enfrentó a dos antisociales armados con un arma traumática. El hecho delictivo muestra la inseguridad que se vive en Popayán. Se registró alrededor de las 8 y 38 de la noche del pasado martes 20 de junio en el barrio Santa Clara. Es supremamente preocupante lo que vivimos y que estamos a la merced de los delincuentes en Popayán ante las acciones paquidérmicas de la policía metropolitana para protegernos. Aquí vemos cómo una víctima se enfrenta a los delincuentes por falta de garantías de la policía, solo por robarle un celular y estas personas andaban con arma traumática. En la grabación se ve cómo el ciudadano al verse atacado de esa forma busca desesperadamente agarrar a los sujetos que se movilizaban en motocicleta y estos terminan disparándole a la víctima que cae herida al pavimento. Luego se reincorpora en su desespero por capturar a los antisociales. Según comentarios de la gente, dicen que los policías se quedan más tiempo en el comando que en las calles y esto ha aumentado la delincuencia en Popayán. ¡Gracias!